Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento Toda la info en la descripción ¿Velezar fiel? No, ahí es... Uno nunca sabe quién puede ganar Banfield defensa también es parejo Chakain de huracán parejo Colón tigre parejo No, no, no Uno fácil, necesito... Necesito monedas pa... ¿La victoria independiente paga 3.50? Sí, Sebas, pero un millón de monedas es mucho No, es mucho Pero ¿cómo va a ser mucho si los tenemos de re contra re nieto? Un millón de monedas me juego Pero mirá que juegan con los pibes, eh ¿Posta? ¿Con los nenes? Pero juegan con la camiseta del rojo, no importa Si juegan con la camiseta del rojo Apuesta realizada, hermano Porque si vos enfrente tenés la camiseta Racing Y vos tenés la de independiente Ganás, ganás, ganás Es fácil, es 2 más 2 4, ¿entendés? Alto truco de magia Escuchame una cosa Futgoles Acá podés apostar Yo fui a lo seguro Yo fui a lo que es 2 más 2 es 4 No sé si captás mi mensaje Acá podés realizar algunas apuestas Ir duplicando tus monedas El método es muy fácil Para retirar las monedas Lo que tenés que hacer es venir a la parte de retirada Elegís tu consola Que es Play 4 Elegís la cantidad de monedas 9.400 monedas Y acá tenés que elegir el jugador que vos tenés en tu cuenta Y que vas a poner a vender Vos lo tenés que poner al precio en tu consola Lo tenés que poner con estos mismos valores Y valor de un día Muy importante Que acá poner los mismos Posiciones y química Que tiene el jugador Para que el sistema Que una vez apretás finalizar Vaya, lo compre Y tus monedas Vayan a tu cuenta Lo bueno que tiene Futgoles Es que si no lo querés retirar en monedas Lo podés retirar tanto en tarjeta de PCN Card Como tarjeta de Xbox Para poder de esa forma Poder comprarte FIFA Point Lo que me parece terrible de bueno No olvides que en la descripción Tenés todos los datos El link de compra Y el código de descuento Sebas Para poder pagar todo un poquitito más barato Comencemos con la recompensa Vamos por las recompensas De Valentín Ha clavado Creo que un oro 2 O un oro 1 El E3 Bueno, el E3 No sé si eso no está bugueado Ustedes vieron el equipo de... Hablo bajito por si me ve mi germo El equipo de la semana Está más bueno que Sol Pérez A ver, me llega a tocar un Pogby Un Hazard Rompo todo, eh Rompo No, en serio Es que un cabezazo contra el Zopi A ver los sobres ¿Cómo está Sol Pérez en Instagram? El garrote A mí no, a un amigo, eh ¿Qué abro primero? Es lo mismo Si sos horrible Tenés razón Vamos por acá Sobre el 100 Qué lindo sería Patear un ícono Más cherrambo A ver quién cae detrás de más cherrambo Mucho medio 83 Nada más que eso ¿Cocuá? ¿Hazard? ¿Viral? ¿O ningún otro? A ver ese negrito ¿Qué es por ahí? Podía haber sido peor Recompensas de mi amigo El chileno Mauricio Quiero mandarle un saludo A Diego Rivera Un amigo de él Que ha tenido un accidente No sé qué ha tenido Pero desde Argentina Maestro Te mandamos un súper saludo Recompensas de oro 1 Dos sobres de 100 Quiero El pelo bombazo, eh Pan de 100 Vamos para Chile Qué ganas de mandarle un Hazard En LAN A ver No hay panel En un sobre de 100 ¿De verdad no hay panel En un sobre de 100? Si acá toca un ícono El sobre anterior Lo vamos a dejar en el olvido A ver, a ver, a ver Que sea Top francés DFC Ay, ay, ay Ay, ay Amigo Chilenito Cuenta del turco Ustedes saben que el turco Tiene una, como una mufa Alrededor de su cuenta Llamativa Otra vez Muy cerca de clavar Un top 100 Pa' aquí dale algo lindo Y es por Vi muy blanco Ay, porque si se va Brasilero Ay, este arquero Va a ser una pesadilla Este arquero Va a ser una pesadilla Sobre de 100 Por favor Que el turco Se lo merece Adivayor Matame Matame Si la última vez Que Adivayor Fue bueno Fue en PES 13 Imaginate lo que es ahora Bueno Bueno Este no Este es algo Vamos de nuevo Con sobre de 100 Un icono Tal es que el turco Se lo merece Así le damos Buena energía A ver este caminante Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver si cae algo Por detrás No creo Porque Tendría que haber salido El turco Créeme El turco si jugaría En otra cuenta Que no fuera la de él Clavaría un top 10 En serio te digo Lo que pasa Esta cuenta está En bichada Decime que sí Uy turco Ay turquito El corazón Cuenta de Santino Clavó un Elite 1 No sé si es esto No, la verdad A ver Dos equipos de la semana Dos de 100 Santino la semana pasada Escuchá porque vos vas a decir No puede ser tan objetudo Sí Sí Muy objetudo Clavó un ícono Larson Y clavó a Mani Héroe 900.000 monedas De recogida Así De dinero A ver con este sobre de 100 Recuerden que Todos los datos de los chicos Lo tienen en la descripción Póngale Ojetudos Algo Póngale A ver Que cae acá DFC Bueno Bueno Me dio 84 Una Kakeli Pero Bailey Creo que está unas 30.000 40.000 monedas Necesitamos un caminante De los buenos Pero de esos que decís La puta madre Qué bien que camina ¿Eh? De 100 Caminante Francés DC Bien con Luggies Cercano a las 100.000 monedas Santino Ojetudo como nadie Pero de verdad te lo digo Mirá Yif Y Laka Laka y Bailey No te podés quejar Pero acá En estos dos Tenemos depositada la confianza Pégame una piñata Pastore Pastore Que camina De 85 el Cofla No es de lo mejor Es verdad Recuerden el sorteo De 60 dólares En la descripción Like y suscribirse Que me ayuda mucho A seguir creciendo A ver A ver A ver Otra vez Sube la media Wanda contenta Con Maurito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me gusta Me gusta Me gusta Vamos calentando La machine Bueno El bajón que pega De 87 a 82 Es como para pegarle Una piña así Al teclado Y que las teclitas Hagan así Recompensas De Mauro Cironi También ha clavado Un elite 1 2 sobres De 100 Y 2 De equipo De la semana Vamos con el Primero de 100 Un iconazo Iconazo A ver No la puedo caretear Cuando es una mierda No te la puedo caretear ¿Qué querés que te diga? Uh Manzuki Quiero imaginar Que todos los que están viendo Este video Están suscritos ¿No? Y también Les dejaron el like A ver Vos Vos no estás suscrito Eh Vos Los likes No me hagan calentar A ver Sobre de 100 Se puede Se puede Se puede A ver Decime que sí Acá la pera En la pera Holandés MC No, no, no A ver Lo que pasa es que el 49 de ritmo Como que Como que me Me enfria el pati ¿Me entendés? A ver A ver A ver A ver Decime que sí Una vez Brasilero Portero La puta Madre La puta Madre Que pesado Que soy Neto Cuenta de Mejía Elite 1 También 2 de 100 Todavía estoy necesitando Meterle un bombazo A Mejía Última cuenta Recuerden que todos los datos De los chicos Los tienen en la descripción Mejía A ver A ver A ver Brasilero A ver Otro de 100 Te lo pido Por favor Un mejillazo A ver Ahí En el de 100 Creo que este puede llegar a valer 50.000 monedas Vas este Bacayoco Más un Titi Más Más Nadie más Sentir Por el segundo Lo sentí A ver Que sale El redoblante A ver No está mal No está mal Maurito Icardi Como sale Icardi 87 A ver Quien acompaña Un pastore Que acompañe Sería lindo No te Mejía No te podés quejar Ya tenés como 200k arriba Maestro A ver A ver Recuerden El sorteo De los 60 Dólares A ver A ver A ver A ver Decime Que si Decime Que si Oco Ah